Hoy comienza en el país el censo de fumadores del INDEC. ¿Qué le puede hacer eso? Es un censo que responde a la encuesta mundial de la Organización Panamericana de la Salud que va a ser a partir de hoy en todo el país entre 10.000 personas elegidas al azar así que le puede tocar a muchos cordobeses también. Entre el Ministerio de Salud y el INDEC van a hacer este censo. Es la primera vez que en el país se va a hacer un censo de fumadores que va a intentar determinar cuántas son en realidad, según concretamente los números del INDEC que esperemos que sean certeros, cuánta gente fuma, cuánta gente no fuma. También va a tener en cuenta algunos datos y aspectos cualitativos de, por ejemplo, cuánto le molesta, van a tratar de cuantificar cuestiones cualitativas como, por ejemplo, cuánto le molesta a un no fumador, que un fumador le fume cerca, que una persona le tire el humo cerca. Recordemos que no en todas las ciudades ni las provincias está vigente la ley de... Antitabaco. Antitabaco y que los espacios tienen que ser libres de humo, por lo tanto, en muchos lugares del país hay no fumadores que sufren mucho todavía ese tema y les van a preguntar también otras cuestiones como si alguna vez intentaron dejar de fumar o no y si lo hicieron, cómo lo hicieron, si fue a través de algún parche, de algún chicle, de algún tratamiento más específico o si fue simplemente por voluntad propia. Bueno, para hacer un mapeo real que responde a una encuesta mundial de la Organización Panamericana de la Salud para saber cuál es la realidad nuestra y de nuestros fumadores. La encuesta de la Alagria dice que en Córdoba subió. Sí. Subió, digamos, la cantidad de fumadores. La cantidad de fumadores, ¿no? Así es. También van a indagar... Un 10% en cuatro años. También van a indagar cuánta gente fuma cigarrillos y cuánta gente fuma pipa. Pipa, muy bien. En pipa. Está bien, está bien. En pipa, en pipa.